La guerra civil desatada en Sudán del Sur en diciembre de 2013 y reanudada el mes pasado por nuevos enfrentamientos tras un breve cese al fuego, ha causado la muerte de 57 trabajadores humanitarios, de acuerdo con información de la ONU. El coordinador para la asistencia humanitaria de la ONU, Stephen O'Brien, señaló que la cifra aumentó de manera notable en el último año, de 27 a 57. A la muerte de estos empleados se suma un alto número de trabajadores humanitarios cuyo paradero se desconoce. Más de dos millones de personas han huido de sus hogares desde diciembre de 2013, de los que más de 1.5 millones han encontrado refugio en el propio territorio sursudanés. O'Brien explicó que la situación humanitaria en Sudán del Sur se ha deteriorado de manera notable y ahora incluye áreas consideradas seguras al inicio del conflicto. Notimex.